Denuncian que la ley de inspección de demoliciones que fue sancionada en septiembre del año pasado, la 3562, para ser más precisos, todavía el gobierno de Macri no la reglamentó. Y esto lo denuncian los legisladores de la oposición, porque esto habría ayudado, por ejemplo, a que empresas que no tienen nada que ver con el rubro de demoliciones se abstengan de hacer esas tareas. Bueno, sin duda que hay alguna responsabilidad por parte del responsable de la obra lindera con el edificio. De eso no cabe la menor duda que el primer responsable, sin duda, es el responsable de la obra y de la demolición y de la excavación. Pero nosotros notamos también que hay una falencia por parte del gobierno porteño. Nosotros modificamos la ley hace ya un año y la modificamos como consecuencia del desastre en Villorquiza, que costó tres muertos cuando se demolió un gimnasio, también con una obra en una propiedad lindera. Allí nosotros nos dimos cuenta de que la primera inspección del gobierno llegaba ¿cuándo? Llegaba cuando el responsable de la obra solicitaba la inspección en el momento de tener que hacer la primera loza. Es decir, durante la excavación y la demolición nadie inspeccionaba nada. Cambiamos la ley por la ley vigente en su artículo cuarto, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debe realizar una inspección en la demolición y dos inspecciones durante el momento de la excavación. Cosa que no se realizó, no se cumplió con esta ley que fue producto del esfuerzo y del trabajo en consenso de muchos sectores. Y por otro lado ni siquiera se reglamentó esta ley que ya debía haber sido reglamentada hace mucho tiempo. Desde la legislatura, ¿qué se va a hacer a partir de ahora? ¿Frente a esto qué sucedió? No, nosotros vamos a solicitar una interpelación sin duda, en principio, al presidente de la Agencia de Control Comunal. Tiene que explicarnos por qué esta demora, por qué no se realizaron las inspecciones, por qué si hubo denuncias se tardó un mes y pico, y qué se hizo durante la inspección, cómo es que no se detectó nada. Hay una serie de preguntas que tiene que contestar con claridad y nosotros también seguramente citaremos al responsable de emergencia por cómo se está realizando en este momento el operativo.